Agradecerle primero a la institución de recibirnos. La verdad que nosotros como localidad estamos en una localidad muy pujante del sudeste de la provincia de Córdoba, a 250 kilómetros de aquí y con la intención de estar potenciando la parte educativa y al tener gran potencial en la industria y mucha mano de obra requerida de profesionales, estamos buscando dar solución a nuestros jóvenes y acercarles la universidad hacia nuestra localidad. Sabiendo de las problemáticas que hoy en día de estar viajando y alquilando, se pierde mucho potencial en los jóvenes, así que esa es mi intención, admirado de la cantidad de carreras que tiene esta universidad y bueno, estrechar vínculos para poder ver si podemos acercar alguna extensión áulica a nuestra querida localidad. ¿Qué áreas temáticas o qué carreras les interesan puntualmente? Bueno, nosotros tenemos todo lo que es relacionado con el agroalimento en la zona, también hay un potencial industrial muy fuerte, nosotros tenemos enclavado en nuestra localidad, la empresa DREAN, ahora con capitales mexicanos, que es la mayor productora de líneas blancas de Sudamérica, el 85% del mercado interno se produce en Luque. Entonces, vinculado a todo lo que es la fabricación que tenemos ahí, nosotros también tenemos el 30% de la producción de alfalfa que se exporta en el país, está enclavado en nuestra zona, entonces son muchas las aristas que podemos estar acercando para que nuestra localidad pueda brindar la contención que necesita la parte de educación. ¿Ustedes ya tienen articulación con otras universidades? Tenemos algunos cursos, tenemos algunas tecnicaturas, eso es lo que estamos buscando nosotros, llevar alguna extensión áulica, que es lo que queremos ver si se pueden estrechar vínculo con esta prestigiosa universidad.